Hola, os quería comentar que a veces veo por las redes sociales algunos comentarios que dicen, os he dejado un comentario en Instagram, os he dejado un comentario en Twitter, en Youtube, en Facebook y no me hacéis caso, ¿no? Pasáis de los animales, los animales nos preocupan y tal. Tenéis que tener en cuenta que en Facebook son más de un millón de seguidores. En Instagram, cien y pico mil. Luego aparte también en las redes mías, sociales también que son otras tantas mil. La manera de contactar con nosotros, por favor, es a través del email porque estoy siempre pendiente, sea la hora que sea, estoy pendiente y si es un caso urgente, los que contactan con nosotros si es un caso urgente que sabemos que nos podemos hacer cargo, contestamos al momento, ¿no? Pero por favor no pretendáis que estemos pendientes porque es imposible. Es imposible que podamos contestar a todos los comentarios o que veamos todos los comentarios porque a lo mejor dejas un comentario en una publicación y luego hemos hecho dos publicaciones más, ¿no? A lo mejor vemos algún comentario de la última publicación que se ha hecho pero no de las anteriores y de verdad no cuesta tanto trabajo. Un email, un email, el email de rescates, entráis en la web si queréis que ahí lo ponen para contactar con nosotros, para rescatar a un animal y también tened en cuenta que tampoco nos da la vida para lo que nos da, no podemos hacernos cargo de todo. Y os prometo que de verdad que si podemos ayudar lo haremos, ¿no? Y si no podemos, pues intentamos buscar una solución. Pero no seáis tan crueles, ¿no? No digáis que no nos importan los animales y que... Y otras barbaridades que decir, ¿no? Porque está claro que sí que nos importan, ¿no? Que son 1.739 vidas salvadas ya en nueve años y más de 500 animales aquí con necesidades muy especiales que viven aquí en el santuario, ¿no? Si no nos importaran los animales, no haríamos tantos rescates, ¿no? Como ahora, que ahora en breve en unos minutos llegará un burro desde Cádiz, ¿no? Y un ternero desde Asturias con el que nos hemos llevado meses trabajando para conseguir rescatarlo, ¿no? Y sigo tanto yo como Coque, ¿no? Seguimos trabajando en otros casos que llevamos también meses liados para poderlo rescatar. Tenéis que tener en cuenta que son muchos casos y es mucho trabajo el que aquí hay, ¿no? Y el manteneros también informados de todo lo que pasa, ¿no? Es mucho trabajo, tened también paciencia, comprended todas las cosas estas. Os lo pido, por favor, ¿vale? Un besito enorme. Amén.